Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día nace Es un solo un tesoro y se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor Veino mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Ay, qué alegría, otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te estoy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me desvito, que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero es Ay, las pequeñas cosas Qué lindo Esas pequeñas cosas Son las que nos hacen Qué lindo Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las chicas, las cosas que nos hacen vivir Música Es un excelente sol Se mete en cada rincón Despierta dormilón Despierta dormilón, te estoy infiel con el sol Música Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos pasos tibios y una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otra Música Un beso en el cine y otro donde nos da el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las chicas, las chicas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir